El Centro de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico de la UPV ha celebrado la novena edición de su workshop internacional en Sensores y Reconocimiento Molecular, una cita en la que se ha contado con casi 180 participantes que han compartido sus últimos resultados de investigación. El workshop nace como una acción estratégica que se hace desde el IDM, ya hace nueve años, esta es la novena convocatoria, para favorecer la interrelación entre grupos de investigación dentro del IDM y también especialmente para que los alumnos que hacen la tesis expongan trabajos. En el marco del seminario, el IDM ha presentado un nuevo sensor fluorimétrico que permite detectar de forma rápida y sencilla la presencia de monóxido de nitrógeno en el aire. Conectado a un dispositivo de alarma, alertaría de forma inmediata cuando los niveles de concentración de este gas superaran los límites permitidos. Nuestro sensor funciona en agua, con lo que funciona en medios biológicos, también funciona soportado sobre distintos polímeros, con lo que podemos tener dispositivos que puedan ser colocados en la pared para detectar su presencia en el aire. Está basado en un compuesto que tiene una bipiridina que compleja cobre y una parte de la molécula tiene propiedades fluorescentes. El sensor ha sido desarrollado por el Centro de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico Instituto de Investigación Interuniversitario de la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia.